Buenas tardes, gracias por estar aquí, por esperar. Lo que había visto era un simulacro de final de concierto, con la foto, porque nuestro trabajo tenía que marcharse. Bien, repito, buenas tardes, ya estaré aquí con nosotros una vez más. Ya es el año 16 que lo hacemos y, claro, nacéis en el centro de los resultados. Y por su lado lo agradecemos, porque todo depende de nosotros. El concierto, tenéis un programa adelante, es el contorno de profesores del curso 16 de Sarro Blanca, de Inclusación con Sistema Medagógica. En este concierto participan a funcionarios de ese curso, y cada uno va a hacer gana de su sabiduría y el concierto, y como veis, nuestro roma fue la parte de esa roma. Cada año dedicamos el concierto a algún tema específico. Por ejemplo, un año pasado evidentemente se lo dedicamos al Mundial de Fútbol, que era la noticia del año. Este año hemos pensado que entre noticias más destacadas sobresale la de los indignados, lo que todo mundo conocemos, el movimiento del fin de año. Entonces hemos pensado dedicarle a eso, pues sencillamente es en el tópico, y lo que hacemos es que los títulos, y también, cierto modo, la participación de la obra va en referencia a eso. Y al cometerse el problema del arte, no os va a hacer falta que presenten más. Reitero mi agradecimiento a todos por estar aquí nosotros, y les presento a la primera actuación del día, que es este tubo de Silvia Raposo y Miguel García Ferrer, con su obra The Soled Up.